Si la que hoy es presidenta municipal está dejando Acapulco con el aumento del 17% de inseguridad, ¿cómo la candidata de Morena, la que hoy es candidata, Avelina, puede decir que promete un nuevo cambio? Si ellos son los que están dejando Acapulco destrozado, Avelina representa la continuidad y el derrumbe de Acapulco. Si Avelina es presidenta municipal, empresas y empresarias y empresarios se van a ir de Acapulco porque no representa una estabilidad y un desarrollo para el crecimiento de este hermoso bello puerto de Acapulco. Por eso yo les pido que hagan una gran reflexión. Hoy quien gobierna es Morena y la candidata de Morena representa la destrucción completa de Acapulco y no podemos dejar en manos de Acapulco alguien que no tiene el perfil, alguien que no tiene la capacidad para sacar adelante. Si la que hoy está, miren cómo nos entrega Acapulco con más homicidios.